Yo creo que todos los años siempre se le alan un poco las orejas a los concursantes para que caigan nuevamente en cuenta en el show que están, en toda la inversión que se hace de tiempo, de talento, de facilidades, para que aprovechen el show realmente, no solamente la noche del evento, sino todas las prácticas previas. Pero esto es un show donde se está invirtiendo, ahorita usted no lo está viendo, pero ahorita están armando una escenografía para montaje. Se está armando, se está invirtiendo plata y usted lo que tiene que hacer es cantar bien y ninguno está cantando bien. Andamos invirtiendo por show miles de dólares en escenografía, en props, en esto, en lo otro, en más bailarines, en todo. Y eso adivinen para qué es, para que ustedes tengan un buen show para que ustedes cambien. Ustedes tienen que también dar el 100%, pero nosotros si queremos no le apuntamos nada y van a cantar, se va a ver cómo van a cantar. Así que la idea de nosotros de invertir plata, tanto en props, en bailarines, en vestuarios, en todo para ustedes, es que los ayude a hacer un show. Pero si ustedes no cantan como ustedes saben cantar, nos dan el 110% como ustedes lo pueden dar, ni nada no sirve. Es verdad lo que dice el Excel. Es cuando uno tiene a 10.000 personas haciendo, ni nadie se va a dar cuenta, pues se va a concentrar en que alguien no dio el 110% que saben que pueden dar. Todos ustedes cantan. Con lo que voy a decir, no puedo hablar por todos, pero muy en lo personal, yo siempre trato de tener un feedback con ustedes para saber si, o sea, cómo se escucha, si les falta algo, no sé qué. Yo te pedí que quería estar sentada ayer y me dijiste que sí, y hoy te pregunté, está aburrido, o sea, te pregunté qué te pareció, está aburrido, me dijiste que... Sí, pero ponte, Maricler, yo no quiero... ¿Qué te dije? Que no. Ah, ok. Yo no quiero, yo no quiero, o sea, no quiero individualizar las cosas, pero, por lo menos de Rafe, de ti, yo recibo mucho, de todo el grupo, es lo que más energía que sirve. O sea, mucho más entusiasmo, mucho, mucho más grande. Pero igual. De nueve personas que hay, dos, no hacen mucho gusto. No sentí que la charla fuera para mí porque no me siento desanimada, pero lo tomo como consejo y lo aplico los miércoles en el escenario. De verdad que yo estoy aquí porque amo esto, no por ningún premio estoy aquí para demostrar que yo sé cantar, que puedo cantar y que soy una artista de verdad. Toda la producción se reunió con nosotros para hablarnos de que sentían que no estábamos motivados, que no estábamos dando el 100% de nosotros. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dijeron. Yo simplemente expuse otro tema que no tenía, o sea, era aparte, acerca de mi motivación. Ustedes piden que uno tenga motivación, pero yo a veces siento que no hay esa parcialidad en las cuestiones para que uno se sienta con la motivación de dar las cuestiones. Las plantas que te he hecho, yo te voy a hablar, yo te voy a hablar, porque ella te va a hablar de producción, yo te voy a hablar de la parte artística. El año pasado era Pedro. ¿Y sabes qué? Tú estás este año de vuelta en el concurso, porque el año pasado te ganaste tu canto. ¿Y tú sabes qué, coño? Nos costó como cojones que la gente hace, porque por lo menos ahora todo el mundo sabe que cantas. Nos costó el año pasado que la gente se diera cuenta que tú cantabas. Durante la clase a veces Marley se me queda un poco dormida. A veces hay que estarla levantando, porque yo no sé por qué siempre anda dormida. Eso siempre ha sido así desde el proyecto Estrella y desde el año pasado. Pero la verdad es que todo lo que nos dicen ellos es para hacernos mejorar y para que al final hagamos un buen trabajo. Ahora todo mundo se está matando, pero fue porque nos tuvieron que regañar y decirnos, mira, se lo están haciendo mal, para que nosotros entendiéramos y para poder hacer un buen trabajo. Siempre es necesario porque a veces pierden la perspectiva de tanto ensayo y tanto agitreo. Pierden un poco la perspectiva de por qué realmente se meten al concurso y cuál es el fin del concurso. Uno que es entretener y dos que demuestran su talento. Así que es necesario. Toda la semana se hace, pero esta semana fue más fuerte por razones obvias. Estoy de vuelta en la salsa, primera vez que me toca cantar salsa esta temporada y no hay palabras. Realmente con la experiencia de estos músicos en vivo, de esta tremenda orquesta, la verdad que es sin palabras. Y respecto a lo que nos dijo la producción hace un rato, pues yo creo que cada uno debe tomar conciencia de cuáles son sus errores o las cosas que está haciendo bien y las cosas que está haciendo mal y tratar de mejorarlas, tratar de trabajar en base a eso porque de eso se trata. Hoy es martes y mañana empieza el show y estamos dándole fuerte para que salga bien el show. Ahorita que Ricksell nos tuvieron en el cuarto reunidos, bueno, nos prendieron porque dice que nosotros tenemos que ponernos más las pilas para que el próximo show salga mejor porque dice ella que siente que estamos flojos. Brenda a veces llega tarde, pero pues ella se incorpora Maciel a veces por compromisos pues o por trabajo o qué sé yo. La reunión fue bastante positiva porque nos inyectaron como de esa energía que nos hacía falta y nos hicieron ver realmente que esto es un concurso y que la verdad esto, si estamos aquí por competir y bien, pero que es un concurso y tenemos que dar el todo por el todo y la verdad esto, dijeron muchas cosas que son ciertas. En términos generales, todos, todos han estado trabajando muy, muy, muy bien. La asistencia es buena, tardanza es una que otra, pero bueno, en el camino tratamos de emparejar todo para que todo el mundo pueda reciba y tenga el nivel deseado para las clases. Pero uno y otro se desafina todo, no baila bien, te falta presencia, no la vives, no sé qué, te desafinaste, es mayor puntaje, ¿cómo es eso?